Hola, mi nombre es María del Carmen Mena Ortega y vengo a invitar a todos nuestros conacionales zacatecanos como una zacatecana más para que participen en las próximas elecciones a través del voto en el extranjero. Los requisitos para realizarlo es que tengan una credencial de elector y un comprobante de domicilio. La credencial no es necesario que sea vigente. Solo tienes que inscribirte en votoextranjero.mx Aprovechando este medio, quiero invitarlos a que voten desde el extranjero ya que tenemos esa nueva oportunidad. Amigas y amigos que radican en el extranjero, hoy tengo la gran oportunidad de poder saludarlos y mandarles un fuerte abrazo de aquí de Ojo Caliente. Zacatecano, por supuesto. Los invito porque ya se acercan las elecciones y ya pueden ustedes participar a elegir gobernador. Solamente ingresa a esta página y ahí vienen las instrucciones para que puedas emitir tu voto. Tu voto cuenta y va por Zacatecas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!